Gracias por continuar informándose con Notivision, la revista, y llegó el momento de nuestra sección de cocina, con Diego Vargas. Gracias a Dios, Beatriz. ¿Ustedes? ¿Está bien? Gracias a Dios, ahí vamos. Paré un poquito el agua, ¿verdad? Sí, 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 vamos a ver. Voy a ayudar a todos en casa y que ojalá esté en pura vida todo el mundo. ¿Listos para cocinar entonces? Esa es la idea, sí. Una pasta entonces. Ok, hoy vamos a hacer pasta, pero lo que vamos a hacer diferente es que la vamos a hacer al horno. Al horno. Entonces hay ciertas cosas que cambian un poco la cocción. Ah, bueno, importante. Para que lo tengan presente en casa. Tomar en cuenta. Entonces lo primero que vamos a hacer es la salsa. Vean, la salsa lo que tenemos es tomates en trozos. Ajá. Vamos a usar una base que trae un poquito de queso. Bueno, esa marca y también de esto, que es otra base. ¿Por qué usamos dos? Es para combinar ahí y también vamos a utilizar un poquito de pasta de tomate, que es un poquito fuerte. Ok. La combinación que vamos a tener, vamos a tener unos huevos duros. Entonces, va, esta pasta lleva un poquito de huevo. Y este, en este caso, yo la voy a hacer con jamón de pavo picadito. Bien, bien, bien. Que es más saludable, ¿verdad? El jamoncito de pavo. Sí. Pero la podemos combinar con lo que queramos. Camarones, pollo. O ya en casa ahí, lo que tengamos más cerca, ¿no? No salgamos corriendo. Si no tenemos esto, lo que tengamos ahí en casa, bien, más rápido. Entonces, este... Eso les funciona bien. Funciona pura vida. Y el detalle de la pasta, esto se llama plumas, Beatriz. ¿Plumas? Ajá. Ah, bueno. También tiene otro nombre, que son los famosos pene, que es italiano. Pero aquí nosotros lo conocemos como plumas. Las plumitas. Pero igual se puede hacer con cualquier otro tipo de... Exactamente. ¿O no? Sí. O sea, vamos a utilizar este porque ahora van a ver la forma en el... Ah, bueno. Vamos a utilizar Pyrex. Ah, bueno. Pero, este... Lo que tenemos que tener presente en la hora de la cocción, porque va a ir al horno un rato, va a recibir más calor, es que lo vamos a cocinar, digamos que a un 75%. Entonces, cada bolsa trae la indicación, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, a temperatura, bueno, recuerden que hay que ponerle sal y aceite al agua para que no se nos peguen. Ajá, en la cocción, ¿verdad? Exactamente. Entonces, este, la indicación decía 8 minutos. Entonces, yo lo que quiero es cocinarlo un 75%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cocinarlo en realidad? 6 minutos. ¿Me explico? No, entiendo. Que es el 75% de los 8 minutos. Eso es curioso, porque normalmente uno no se fija en eso. Sí, para que, para que, o sea, hay que poner atención a eso por la pasta que nosotros utilicemos. Porque hay otro tipo diferente, que tal vez le va a decir que 10 minutos, entonces la vamos a cocinar 7, 7 y medio, por ahí. Entonces, la idea es de que no la cocinemos el tiempo que nos dice la bolsa. Y no el 75% de esa cantidad, entonces, esta a mí me decía 8 minutos, cocinemos las 6 minutos para ahora terminarla de cocinar ya con la salsa y todo. Entonces, vamos a empezar. Creo que está hablando mucho, ¿no? Manos a la obra, una vez. Ok, vea lo que vamos a hacer. Tenemos un poquito de aceite de oliva. Ya esto está previamente caliente. Vamos a ver, un poquito más. Y lo que vamos a utilizar son ajos. Pero vea lo que vamos a hacer con los ajos. Vamos a poner, majémoslos un poquito. Vamos a poner a sofreír los ajos. Y ahorita los sacamos. Porque lo que quiero es que el aceite me tome el sabor del ajo. O sea, la cascarita también va a ir. Exactamente, ahí va todo. Vea lo que estoy poniendo. Estoy poniendo todo. Aceite y ajo, nada más. Nada más. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar un tomate. Ok. Vamos a, ok, voy a poner estos huevos. Estos huevos se sobran en el montaje. Que estén maduritos, Diego, el tomate. Exactamente. ¿O puede ser? Sí, porque lo que queremos es una salsa bien. Y lo vamos a picar bien finito. ¿Está bien? Ok, vamos a sacar el tomate. Yo lo pico bien finito. Esta es una técnica. Cada quien tiene su técnica en casa, ¿verdad? Y también varía dependiendo del cuchillo que se utilice. Exactamente. Sí. Porque ese se ve así como peligroso. Mucho filo. No, no, no. Ok, vamos a ver. Ve que ahí ya está, ya se están cocinando los ajos. Lo que yo quiero con los ajos, Beatriz, es que me suelten ese sabor al aceite que tengo ahí. Pero después tiene que sacarle las cascaritas o se las deja ahí también. No, todo, todo. Ahorita sacamos todo el ajo. Es solo para que quede el sabor. Para que nos den. Ya comprendo. Y nos va a dar un buen... Ahorita es un aroma delicioso. Ok, vamos a ver. Vamos a utilizar como tres cuartas partes del tomate. Entonces vamos a utilizar este. Vamos a utilizar este. Tenga mucho cuidado con las latas. Sí, hay que lavarlas muy bien también y a la hora de abrirlas, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, esa es la que me decía usted, que tiene los trocitos, ¿verdad? Ya vienen trocitos. Vienen trocitos. Ahí se ve. Este viene sin piel, o sea, viene sin casca. Que es el famoso tomate italiano pelado, sí, así se puede conseguir en el mercado. Y dígame una cosa, también venden en lata, pero con la piel. Sí, claro. Ah, hay de las dos opciones, entonces. Vamos a usar esto. Esto es una... Vea que ya vamos a sacar los ajos. Sí, es un momentito, nada más lo que se dejan ahí. En realidad, rápido. Ok, vamos a poner a sofreír el tomate. ¿Está bien? Perfecto. Va el tomate. Diego, ¿y por qué no podemos dejar los ajos? Bueno, yo sé que tal vez así no, pero si se pica bien... Es que es parte de la receta, porque es una receta italiana. Ah, bueno, bueno. Entonces, todo eso es como una... Ya viene, ya viene eso. Está bien, ahí, exactamente. Está bien. Entonces, para no cambiar mucho la receta. Ah, ok. Esta, de hecho, trae un poquito de pasta de tomate. Ajá. Este tomate. Sí, de hecho, ahí se ve. Ajá. Entonces, esto lo vamos a llevar... A veces, lo que podemos hacer, Beatriz, es llevarlo a fuego bajo. Ajá. Cuando empezamos de cero. Pero aquí ya hay una salsa que ya está... Ya está procesada. Ya está preparada, digamos. Exactamente. Entonces, vamos a utilizar... Ahí... Que no... Esta es la que tiene quesito, me dijo usted. Esta tiene un poquito de queso. Se llama tres quesos esa. Y es como más espesa, ¿verdad? Exactamente. Que la que colocó de segundo. Ok, vamos a ver. Si ustedes sienten que la salsa quedó muy ácida... Ajá. Vamos a... Hay varias formas. Podemos utilizar la salsa tomate, la tradicional, el ketchup tradicional, el que usamos en las hamburguesas. Que es más dulcito, ¿verdad? Es dulcito y le quitamos el ácido. Ah, bueno. Dentro de la comida italiana hay muchas... Hay muchas, muchas cosas para quitar eso. Ajá. Ellos utilizan zanahoria picada muy fino, entonces la ponemos a sofreír. La zanahoria, qué curioso. Exactamente. Si esto lo hacemos como de cero, tenemos que llevarnos como tres programas haciendo la salsa. Haciendo la salsa. Porque es muy lenta. Eso lleva un poco de vino blanco y eso es al tiempo. Podemos llevarnos cuatro horas, cinco horas haciendo esa salsa. Hay que darle todo el proceso. Que es la salsa madre que se utiliza en ese tipo de comida. Entonces, el tiempo es un poquito... Reducido. Aquí andamos corriendo, entonces lo vamos a hacer así. Lo vamos a llevar a que hierva, vamos a dejarlo aquí, démosle unos diez minutos, tal vez. Ok. Ahorita nosotros podemos ir a comerciales un momentico, Beatriz, mientras esto se va a quedar aquí hirviendo un rato. Excelente. ¿Está bien? ¿Está bien, Diego? ¿Listo? Perfecto. Perfecto, entonces. Entonces, vamos a comerciales y ya casi volvemos para seguir con esta receta. Continuamos con más de Notivision, la revista. Y bueno, antes de comerciales, dejamos la salsita hirviendo ahí. Ya está hirviendo. ¿Qué tal está, Diego? No, no, ya está pura vida, ya está hirviendo. Excelente. Aquí lo que hay que rectificar un poquito es un poquito de pimienta y un poquito de sal. Sal y pimienta, ok. Vea lo que vamos a hacer. Yo utilicé dos paquetes. De los fideos. Dos paquetes de fideos, de plumas. Ajá. Y eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la mitad de la salsa porque vea lo que vamos a hacer. Ok. Vamos a utilizar la mitad de esta salsa. Se la vamos a incorporar porque yo ya esto, bueno, ya viene previamente. Cocinado el 75%. Es correcto. Vea qué rápido aprende. Sí. Vea lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la mitad de la salsa. Ok. Vamos a utilizar el queso pixero. El queso. El queso pixero porque... Derrite más, era, ¿verdad? Ajá. Y esto en el horno lo que va a hacer es amarrarme un poco. Ah, bueno. Está bien. Entonces vamos a utilizar suficiente. Y vamos a acomodar esto. Vamos a darle vuelta a esto. Mezclamos entonces todo. Mezclamos bien esto. Qué rico. Que ojalá todo se nos empape bien ahí el... Los fideitos con la salsa. Es correcto. Vea cómo quedan. Sí, riquísimos. Apenas para la cena de hoy. Sí. Beatriz, vamos a ver si tal vez en el Pyrex me cabe todo. Pero si no, nada más lo vamos a tener ahí guardadito. Vea cómo queda. Eso le iba a preguntar. Ahí está el queso y todo. Diego, esto se puede preparar y se puede dejar como en la refri. Tal vez no revuelto, sino por aparte. O sí se puede tener también revuelto. No, mejor todo por aparte, ¿verdad? Porque eso lleva un poco de queso. Exacto. Y ya cuando se va, se quiere hacer, nada más se saca y se hace. Exactamente. Proceso. ¿Ves que yo estoy acostumbrado a este cuchillo? ¿Eso le iba a decir? Sí, hasta lo hace más rápido con ese cuchillo. Sí, en realidad... La costumbre, ya. Puras mañas, eso. Todos tenemos alguna maña en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, eso sí. Aceite en el fondo del Pyrex, ¿está bien? De oliva, ¿verdad? Está usando. Aceite de oliva, es correcto. Ojo, vamos a poner un poquitico de... Se nos cayó el aceite. Un poquitico de salsa en el fondo. ¿Está bien? Poquita salsa. Ok, vamos a apagar eso ya. Vamos a incorporar, para que los huevos duros, ¿verdad? Eso le voy a preguntar. Y los huevos duros vienen aquí. Jamón. Igual el huevo duro, vamos a picarlo. Recuerden siempre sacar las yemas de los dedos, que no nos... Que no se nos vayan a... Para no sofrir ningún aceite. ¿Quién sabe cuántas veces, Beatriz? Para yo decir eso, tú hay que aprender todo eso. Ok. Ahí sí, así es. Hay un huevo ahí, está bien, en el fondo. Viene la pasta. Es como por capitas, entonces. Vamos a hacer capas. Pasta. Sí tiene que quedar bien bueno esta... Así queda muy rica. Vea que vamos a hacer una capa. Bien gruesita. Exactamente. Tenemos el queso, este queso, que es el mozzarella. Vamos a ponerle un poquito. Encima. Hay un silencio aquí. ¿Cuál? Es que yo creo que todos están esperando a que eso esté listo. A ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es la diferencia entre este queso y el pixero? Este derrite más. Este derrite más. Sí. Entonces, aquí lo que va a hacer es amarrarme y este lo que va a hacer es gratinarme. Está bien. Que se ponga doradito. Exactamente. Ok, vea. Todo el jamón otra vez. Ajá. Recuerden que esto lo podemos variar carne molida, lo que ustedes... Quieren ahí agregarle, combinarle. Uno puede decir, pollo con una salsa roja. No se preocupen. Combina muy bien. Ajá. Entonces, vamos con un poquito de sal. Eh, ¿qué nos falta ahí? Recuérdeme. El huevito. Huevo, eso. Vamos con el huevito. Hay que tener también cuidado, ¿verdad? Cuando se parte el huevo. Sí, claro. Nos da una buena combinación. Hay muchos países que utilizan mucho el huevo duro en las ensaladas. Ajá. Nosotros no estamos... Sí, aquí casi no, ¿verdad? Estamos acostumbrados. Es poco. Otra de pasta. Vea lo que estamos... Qué bien se ve esto, ¿verdad? Sí, yo ya me imagino cuando salga del horno. Vamos a ver que salga todo bien amarradito. Yo creo que vosotros está bien antojado. Sí. Yo creo que a él le gustan mucho las pastas, ¿verdad? Sí, le gustan mucho, sí. Ok, vamos con otra capa de tomate. De la salsa que hicimos. La salsita que dejamos hace un rato. Correcto. Y arriba vamos a terminar con queso, que es el que nos va a gratinar. Nos va a gratinar eso en el horno. ¿Qué era esto? Mozzarella. Mozzarella, ¿cierto? Vamos a poner bastante. Bastante es todo el que está en la bolsa, ¿verdad? ¿Está bien? Perfecto. Ok. Suelte, suelte. Bueno, y que casi que esto ya es una comida completa, Diego. Totalmente. No hay mucho como que agregarle ya. No, no, tal vez un pancito. Un pancito ahí. Y listo. Vamos para el horno. Vamos entonces. Y lo vamos a dejar ahí, más o menos son como 20 minutos. Ah, bueno. 15, 20 minutos. Entonces vamos a dejarlo ahí. ¿A qué temperatura, Diego? Ahorita lo tengo a 400 porque necesitaba calentarlo. Ok. Voy a bajarlo a 350. 350, entonces. Juguemos con el horno también. Ah, bueno. Porque aquí ya todo va cocinado. Nada más ocupamos la pasta. Unos 10 minutos. De hecho, unos 5 minutos. Lo cocinamos, cocinamos la pasta y nada más ponemos a dolar por arriba, que cada horno lo tiene. ¿Está bien? Perfecto, entonces. Vamos a estar contando esos minutos, entonces. Ya casi viene. Para ver, esa receta es terminada. Para probarlo. Perfecto. Vamos a ver, entonces. Yo me siento muy solo por aquí, voy para allá. Vengase entonces. Vamos a ver cómo está esa pasta. Ok. Recuerden que en el horno no vamos a meter limpiones mojados. Cierto, es importantísimo. Porque eso nos va a quemar más rápido. Ah, bueno. Un montón más rápido. Entonces, tratemos de utilizar siempre. Servilletas o limpiones. Exactamente. Vea, ahí está, José. Está bien caliente. Qué rico. Ok, vamos a ver. Vamos a... Pequeñito, José. Sí, sí, pequeñito. Vamos a acercarla. Porque el queso... Este queso siempre... Qué bueno, Diego. Nos va. Vea. Claro. Ese queso... Y es que de eso se trata. José, aprovecho. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Qué rico. Vamos a ver cómo está eso. Las pastas son mi debilidad, güey. Ok, yo creo que aquí nada más pancito de ajo, José. Me imagino que un pan de ajo. ¿Qué dicen ustedes? Pasito de ajo. Pienso que sí. Y digo, ¿qué le pondría yo? Cuéntame. Esa ensalada que hace usted con el aderezo de fresa. ¿El aderezo de fresa? Ah, buenísimo. Aparte. Bueno, ahí lo hacemos también. No hay problema. El aderezo de fresa que nunca nos ha contado cómo lo hace. ¿En serio? Haga fila, Beatriz. No, no, no. Yo creo que Charly. Charly sabe la receta. Allá en... Muy rico, Diego. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Buenísimo. Sal, pimienta, cuéntame por qué. ¿Estamos bien? Vea qué fácil hicimos hoy la receta. Y es que también es el truco... Para que me lo hagan en casa. De los videos que ustedes decían. Ajá. Verán, no cocinarlos totalmente en el agua porque si no a la hora meterlo al horno... Exactamente. Aquí se nos va a hacer... Más bien se nos recocina, por así decirlo. Sí. Se nos despedace y hacemos una lasaña. Entonces, la idea es utilizar es el 75% más o menos. Todas las bolsas en pasta nos dice la cocción que lleva. Bueno, eso es un dato muy importante. Muy importante, de agua hirviendo. Ah, bueno. ¿Me explico? Agua hirviendo. De agua hirviendo, no de cero. Sino cuando el agua está hirviendo, chorrito de aceite, sal y una de los espaguetis. O lo que vamos a hacer. Porque todas las pastas tienen su cocción diferente porque... De ahí, el que nosotros llamamos el redondo, que es muy delgado, es el más rápido. Entonces, este es un poquito... Más gruesito, ¿verdad? Exactamente. Al dente. Al dente. Ni suave ni duro. Esa es la idea de la palabra al dente. Que no sea ni muy suave ni muy duro. Si no... De ahí, es una palabra que no la podemos decir ni a medio cocinar ni nada. No, al dente. Y quedó muy bien, quedó en ese término. No, exacto. Perfecto. Ni muy suave ni muy duro. Esa es la idea del andente. Ok. Pero no. Hágalo en casa. Recuerde que podemos cambiar el jamón. Podemos cambiar el jamón. Es cierto. Tal vez carne molida. Pollo. Pollo. El pollo también. Pero, vea que todo estaba cocinado. O sea, eso es lo que tenemos que a veces este... Tener presente. Sí, porque por decir algo, si vamos a utilizar carne molida cruda, se va a llevar mucho tiempo allá. O sea, entonces hagámosle un sartén aparte, echémosle cebolla, chile, o sea, hagan lo que ustedes quieran. Y porque en realidad, yo digo que comer es algo bonito, es un placer que nos tenemos que disfrutarlo. Entonces, si a mí me gusta el chile, pongámosle chile. Entonces, esa es la idea. Que lo acomoden, que lo hagan a su gusto. Yo lo hice con jamón de pavo porque también pensando en... Cuidarnos la línea. Ustedes que están yendo al gimnasio. Claro, claro. Ya estoy llego. Y cómo es. Y utilicemos de lo que tengamos ahí en el refrigerador. No hay ningún problema. Hay que... Otra buena opción. ¿Cómo le llama a usted? Variaciones eso. Variaciones. Variaciones de las recetas. Exactamente. Uno no se anima, ¿verdad? A veces. A veces cuesta. Se sigue con lo tradicional. A veces cuesta. De hecho, hay uno que está en esto y usted a veces se mete y ve recetas y todo, pero usted tiene que ponerle el toque personal. O sea, usted tiene que decir, ok, yo me imagino que con tal cosa puede ir bien. Entonces, esa es la idea de las recetas que tal vez uno ve, de variarla al estilo de uno, que en realidad no es nada del otro mundo. Claro. Animarse. Hay que probar nada más. Digo que le agregaría yo para cerrar con broche de oro. ¿Qué? Cerrar un poquito de queso parmesano. Sí. Buenísimo. Ok. ¿Está bien? Sí. Y también se puede. ¿Ves? Ese es el gusto suyo, usted le haría eso. ¿Está bien? Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta. Exactamente. Perfecto. Recuerda que tenemos la rifa del programa El Día de las Madres. Así que vamos a poner en pantalla a los participantes porque es un certificado de regalo en armonía. Armonía estética, casa armonía estética y spa. Y también la plantita, ¿verdad? La suculenta de El Vivero Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a ver. Tirar. Que si salía yo. Había llamado. De ahí se lo da a... Se lo da a Dania, ¿se acuerda? Sí. Vamos a ver. Y vamos a ver en pantalla los ganadores que ya están por ahí. El tratamiento facial, Nancy Fernández Rojas, que lleva el tratamiento facial. Y la suculenta de El Vivero de Jardín Delicia, Tania Gamboa. Así es. Bueno, muchísimas felicidades. Nosotros nos estamos comunicando entonces con ellas, ¿verdad? Para que vengan a retirar los premios. Qué chido. ¿Cómo pasó el día de la madre, Diego? ¿Qué tal? ¿Pura vía? Sí. Excelente, bailando. Qué bueno. Qué bueno. Nos fui a pegar ahí, bailando, por dicho. Baila, dice que usted baila, Diego. No, 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 un ratito. Punta talón ahí. Punta talón y mano arriba y todas esas cosas. Vamos a tener que traerlo también un día para que nos hable. En serio, de baile. De clases de baile. ¿Te parece? Son cosas. Facetas que tiene Diego. Sí, exactamente. Está bien. Perfecto. Es vacilón porque a veces uno tiene que, y eran cosas que en el momento tal vez era un área de oportunidades. Uno a veces está en ciertas cosas por sobrevivencia. Y yo en ese momento tenía un local comercial inmenso y yo, ¿qué hago con esto? Le empezamos a animémonos a dar clases de baile que también tiene su carajadilla. Es vacilón. Pero no, 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 a mí me gusta mucho bailar. Perfecto. Bueno, démoslo ahí. Recuerde que pueden encontrar a Day de Eventos en Facebook, Diego. Ahí está la página y también número de teléfono porque viene fin de año, vienen fiestas y bailes de innovación, fiestas de escuela. Todas las cosas, sí. ¿Dónde cosas? Fin de año y fiestas de escuela. Por dicha. Fiestas de fresas también. Que me inviten a todos esos días. No, no, estamos para servirles, de verdad. Ocho, tres, noventa, cinco, uno, ocho, nueve o veinticinco, cuarenta y seis, treinta y ocho, cero, cuatro, pueden llamar a cualquiera de esos números y hay como... Excelente. Muchas gracias, Diego. No, para servirles. Perfecto, Diego, ¿nos vamos? Nos vamos. Ahora sí nos vamos a comer. Ahora sí se van a comer. Sí. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Próxima semana. Próximo jueves. Dios quiere. Si Dios lo permite. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.